Las tormentas de los últimos días siguen teniendo consecuencias sobre el campo. Lo saben bien en Baltanás que han sufrido, como ven, una fuerte granizada. Nos hemos acercado hasta el municipio para comprobar cómo han quedado los cultivos de cereal. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es 4 de junio, día en el que hemos conocido los datos del paro correspondientes a mayo. Por cierto, por cuarto mes consecutivo baja el desempleo en la provincia. En un año han dejado la búsqueda de empleo más de 1.200 personas. En el pasado mes, algo más de 400, situándose el dato global en los 9.386 desempleados. Siguen siendo las mujeres las que encabezan esa búsqueda. El sector más demandado es el de servicios. Aguilar y Cervera, unidas por el arte a través de un camino de esculturas contemporáneas, es la apuesta de la ampliación de las edades del hombre para que toda la comarca pueda aprovechar la influencia de Mons Day. Una exposición urbana que sirve de complemento al patrimonio religioso y natural de la zona. Es una de las citas más coloridas, esperadas y visitadas de la provincia. Hablamos de la celebración del Corpus en Carrión de los Condes. Los vecinos volvieron a sorprender con sus diseños de alfombras florales a centenares de visitantes. En el capítulo deportivo nos vamos a venta de baños, donde este pasado fin de semana tuvo lugar su gala y fiesta del deporte. Primero con la entrega de premios a los más destacados y luego con la fiesta en la calle. Y con el protagonismo de Mariano Aro, la leyenda del deporte español que fue premiado en el trofeo Ayuntamiento. Comenzamos hablando de empleo en la provincia. Hoy se han hecho públicos los datos del paro correspondientes a mayo. Más de 400 personas dejaron la búsqueda de empleo en un mes, más de 1.200 en un año. La cifra de parado se sitúa en poco más de 9.300 personas. Cuarto mes consecutivo de bajada. Exceptuando el mes de enero, Palencia registra un 2018 de bajada del desempleo. Así al menos lo reflejan las listas del ECIL. Mayo es el cuarto mes consecutivo de descenso en el número de parados. Con 9.386 personas apuntadas a las listas de búsqueda de empleo, hay 409 personas menos que en abril, un 4,18% menos. En un año se han desapuntado 1.203 personas, un 11,36% menos que en mayo de 2017. Sigue siendo mayor el número de mujeres que buscan un empleo que el de hombres. Y por sectores continúa siendo el de servicios el que más demanda de trabajo tiene y con mucha diferencia respecto al resto. Le siguen industria y el colectivo de personas que aún no ha tenido un empleo. Opa, sobre el grupo Europac. La sociedad británica CS Smith ha lanzado una oferta pública de adquisición de acciones sobre la papelera. La contraprestación ofrecida a los titulares de las acciones es de 16,80 euros por cada acción. En el acuerdo de compensación, la empresa británica se compromete a pagar a Europac más de 69 millones de euros en el caso de que la Junta de Accionistas no apruebe la adquisición del 100% del capital. Y hablamos ahora de perjuicio económico derivado de la meteorología una vez más. Este fin de semana se han repetido las fuertes tormentas en varios puntos de la provincia. Se ha desactivado el aviso amarillo, pero en localidades como Báltanas los daños han sido cuantiosos. Una granizada difícil de olvidar. Los vecinos de la localidad palentina de Báltanas no recuerdan una granizada como esta. Nunca he visto una tormenta así. O sea, que impresionante. Unos granizos tremendos. Así, si es que sobresale. Además, cuando bajaba el agua, bajaba los granizos y a la calle, blanca, arrastrándose todos los granizos. Tremendo, tremendo. Cayeron 30 litros en cuestión de 10 minutos en el pueblo, con mucho granizo y mucho agua, muy fuerte. Y entonces, pues estábamos viendo preocupados porque no sabíamos hasta qué punto había afectado al cereal tanto granizo en tan poco tiempo. En las cunetas todavía hay restos del granizo que ha causado daños en algunos cultivos. El 60% en esta. Porque hoy se ve un 40, pero mañana tienes el 60 fijo. Más o menos lo ha cogido esto de lleno aquí donde está esta parcela, lo ha cogido de lleno. Pero no tiene mucho. Lo ha tumbado, lo ha revolcado, pero no tiene mucho daño. No tiene mucho daño. Las hay aquí a 100 metros que tienen más que esta, bastante más que esta. Jesús hoy no salía de su asombro. Su huerto también está destrozado. Machacado 100%. O sea, está todo destruido para volver a plantar otra vez. Si tienes ganas, claro. Mientras los trabajadores municipales trabajan por limpiar las calles afectadas para que todo vuelva a la normalidad, los agricultores aseguran que aún es pronto para evaluar los daños, aunque preven que serán cuantiosos. Dejó a su sobrina encerrada en un coche durante una hora y media y se fue a jugar a una sala de apuestas. La Policía Nacional detuvo al tío de esta menor por abandono. Ahora se investiga si los padres pudieron haber cometido alguna infracción por omisión. La historia ha tenido un final feliz, pero podía haber acabado en tragedia. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un presunto delito de abandono a una menor. Dejó a su sobrina de tan solo dos años en el interior de su vehículo durante más de una hora y media mientras jugaba en esta sala de apuestas. La niña con síntomas de deshidratación consiguió salir del coche por sus propios medios y fue el responsable de un bar de la zona el que dio la voz de alarma al encontrársela en mitad de la calle con el evidente riesgo de ser atropellada. Cuarenta minutos más tarde su tío se presentó en la comisaría donde fue detenido aunque tras pasar a disposición judicial está ya en libertad. Se investiga si los padres pudieran tener alguna responsabilidad en lo ocurrido. Uno de los filósofos más influyentes de la izquierda española, Paco Fernández Boé, ya tiene su placa en Palencia. Se ha colocado en la casa donde nació y a la zona acudido familiares y amigos de este pensador que falleció en el año 2012. Tampoco ha faltado a la cita el coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, José Sarrión. En nombre de Izquierda Unida Castilla y León hemos coorganizado estas jornadas junto a la Asociación Político-Cultural Paco Fernández Boé de Palencia para rendir homenaje a un pensador fundamental, a un pensador originario de Castilla y León, originario de Palencia y que pasó también años en Valladolid ejerciendo la docencia y uno de los pensadores más importantes que ha tenido la izquierda en España. Ha sido alguien que fue determinante en la lucha contra el franquismo, concretamente desde el movimiento universitario. El alcalde de Palencia ha valorado hoy la posibilidad de que el Partido Popular presente en el Senado enmiendas a sus propios presupuestos. Alfonso Polanco espera que el nuevo gobierno no se olvide de proyectos vitales para la ciudad como la tejera o el soterramiento. Sabíamos que la tejera no se iba a acabar antes de la finalización de la legislatura, pero tampoco vamos a esperar a iniciar a que acabe la legislatura. Sabemos que hay muchos proyectos, sabemos que estamos pendientes también de que nos digan o que nos hagan una propuesta del tema del soterramiento en la ciudad. Pues estamos pendientes también de que en la fecha que nos habían dicho que era la siguiente junta de gobierno de la Sociedad Alta Velocidad nos iban a dar una solución, las propuestas de las soluciones al paso del ferrocarril en la ciudad. Declaraciones del alcalde durante el transcurso de la firma de un convenio de colaboración con cuatro entidades sociales de ayuda a diferentes colectivos. En total se aportan 23.000 euros para el Centro Cultural de Personas Sordas, la Asociación Valentina de Parkinson, la Asociación de Afectados por la Parálisis Cerebral y la Asociación TDAH. La Crónica Social nos deja numerosas informaciones, les damos cuenta de ellas a continuación. Comenzamos hablando del cuidado del entorno. La Diputación ha presentado esta mañana la quincena del medioambiente que se va a celebrar entre el 5 y el 14 de junio. Se unen con esta acción a la campaña de la ONU para eliminar la contaminación por plásticos en el planeta. Dentro de esta quincena, la institución provincial incluye el encuentro de escuelas para la sostenibilidad, la entrega de premios de micorrelatos o una jornada formativa para alcaldes. Además, ha elaborado vídeos para evitar acciones contaminantes que se van a divulgar estos vídeos a través de redes sociales y también de los cines. ...de nuestros recursos, como los recursos etnobotánicos de la montaña palentina a través de EGED. Que todos pongamos nuestro granito de arena, todos los actores, no solo políticos, sino económicos y sociales, para mantener las mejores condiciones posibles y en una provincia como la nuestra, como Palencia, con importantes recursos naturales y medioambientales que debemos legar a nuestras futuras generaciones en las mejores condiciones posibles. A la espera de saber si les conceden la Declaración de Bien de Interés Cultural, en Carrión de los Condes han celebrado el Corpus Fiesta de Interés Turístico Regional. La tradición se desarrolla cada año gracias a la colaboración de todos los vecinos y llena de color esta localidad. Algunos vecinos llevan desde las 5 de la mañana confeccionando estas alfombras de flores, dos kilómetros de aromas y colores que hacen singular a esta festividad. Es un trabajo de tiempo, no es un trabajo de solo un ratito. El arte es efímero, pero el trabajo es de días. Llevamos toda la semana diseñando, cogiendo flores, viendo, rezando al tiempo. La vistosidad de las alfombras sorprende a los turistas, muchos de ellos de paso, en su ruta jacobea. Lo más bonito que yo he visto en mi vida, lo más bonito. Ha sido bastante sorprendente cuando lo he visto. Es un festival de colores, sí. El hecho de que sea hecho por la gente del pueblo me parece muy conmovedor. El momento más destacado, este, la procesión. Es un escaparate, muchos peregrinos. Ayer precisamente tuve el honor de hablar con varios. Había gente de Australia, de Holanda, de Bélgica, de Dinamarca, de Corea, que esta mañana estaban poniendo flores, colaborando, y se quedaban impresionados de estas alfombras. Finalizado el corpus, ya piensan en el próximo. El objetivo, superarse año tras año. Y en Aguilar de Campo ya nota los efectos de la llegada de las edades del hombre en el municipio. Durante el pasado mes y respecto a mayo de 2017, se han duplicado las visitas a la localidad. Prueba de la gran expectación que ha generado esta exposición. En mayo del año pasado registramos 1.872 visitantes. Este año hemos registrado en ese mismo mes 3.906. Las cifras ya, yo creo que vienen a decirlo realmente todo. Yo creo que la expectativa, el interés y la satisfacción, porque esto es lo que realmente valoramos, es muy, muy, muy positiva. Bueno, pues esas edades del hombre amplían su oferta cultural y patrimonial. Aguilar de Campo y Cervera de Pisuerga cogerán, mientras dure la muestra, una colección de obras de artistas contemporáneos reconocidos internacionalmente. Se titula la colección El camino de las esculturas. Monsdey crece y lo hace a través del arte contemporáneo. La que es muy contemporánea, que es figurativa, no es realista, salvo en alguna excepción, pero es un arte que yo creo que poco a poco, como va a estar un tiempo en las poblaciones, se va a ir disfrutando cada vez más. El camino de las esculturas es una propuesta artística complementaria a las edades del hombre, que ejerce de nexo de unión entre Aguilar de Campo y Cervera de Pisuerga. Y de esta manera, pues también extendemos un poco más ese hecho cultural, que es siempre una edición de las edades del hombre. Las edades es fe, arte e identidad, y yo creo que esos tres elementos se unen de una manera preciosa entre Cervera y Aguilar en esta ocasión. Son 18 obras en acero corte, en bronce y acero pintado principalmente, que suponen un contrapunto al románico y el arte sacro que domina Monsdey. Si nos imaginamos la pieza y la desdoblamos, volvemos cada dobleza a su sitio, pues conseguimos un plano nuevamente. Unas obras que pertenecen a la colección Viñas Picazo y que permanecerán en las calles de Aguilar y Cervera, mientras duren las edades del hombre. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas. Comienzas acercándonos cómo se desarrolló la gala del deporte en Venta de Baños. Bueno, pues con dos en uno, porque otros años era la fiesta del deporte y este año es la gala, acto institucional, y luego la fiesta, acto popular, con exhibiciones y competiciones. Vamos por partes y vamos con los premiados. Venta de Baños apostó por sus jóvenes promesas al conceder el galardón de Mejor Deportista al ciclista cadete Sergio Fernández y la nadadora junior Andrea Lajo. No fueron los únicos premiados en la gala, dado que también lo fueron el dúo de entrenadores de fútbol Eduardo Díez, Jorge Sánchez, la presidenta del baloncesto Venta de Baños, Rosario Sánchez, el club deportivo Venta de Baños, White Shark, de fútbol americano, el exciclista profesional Feliciano Sobradillo, como deportista de leyenda, Alfonso Cano, como mejor deportista con discapacidad y cervecería Lecus, como mejor entidad patrocinadora. El premio Ayuntamiento fue para el legendario atleta mariano Aro, que lo recibió con gran agrado y valoró el hecho de contar Venta de Baños con un cross de nivel. El sábado fue el turno del deporte en la calle, con exhibiciones y competiciones en diversos puntos de la localidad ferroviaria. Y del capítulo polideportivo de la gala del deporte Venta de Baños nos vamos con baloncesto con la normativa de la próxima temporada. La Asamblea de la Federación Española de Baloncesto aprobó la variación del sistema de competición de los play-off para la próxima temporada. Subirá la CB el primero de la liga regular y los ocho siguientes jugarán esta fase. Los cuartos de final serán al mejor de cinco partidos como actualmente, pero la novedad es que habrá una final a cuatro en la única sede. La competición comenzará el 5 de octubre y como novedades bajarán tres equipos y habrá tres árbitros por encuentro. Y acabamos con fútbol, con esas eliminatorias de la fase de ascenso a segunda división B. No hay equipos palentinos, pero sí hay implicación de los nuestros. Mala jornada para los equipos castellano y leoneses que juegan la fase de ascenso a segunda B. El Unionistas de Salamanca perdía en el descuento 4-3 en Tarazona. El Salmantino empataba aún tanto en casa ante el Mutilvera Navarro, mientras que la Arandina no pasaba del empate sin goles en casa ante el Almería B. Estos resultados son importantes de cara a la composición definitiva de la regional y la tercera división de la próxima campaña. De cara a esta temporada ya es definitivo que Eduardo Narganes se hará cargo del Becerril para la próxima campaña. Hasta la fecha ocupaba el puesto de segundo entrenador, ayudante de Víctor Cano. Y precisamente otro ayudante, Lito, se hace cargo del Venta de Baños. Nada más, hasta la noche en la jornada. Hasta entonces, Alberto. Las tormentas, sí, siguen siendo las grandes protagonistas del tiempo. Vamos ya con la información meteorológica. El martes era nuboso, acubierto, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Vientos, variables, flojos en general. Y desde Brañosera hasta Ampudia, tormentas generalizadas por toda la provincia, con unas temperaturas bastante estables, como ven. En la zona de montaña, 14 o 15 grados de máxima, 4 o 5 de mínima, muy primaverales, también muy cambiantes acompañadas de esa tormenta, sobre todo la sensación térmica. Y conforme descendemos, vemos también como por Astudillo, 18 de máxima y 6 de mínima. En San Cebrián de Campos, 18 de máxima, 6 de mínima. Y la probabilidad de precipitaciones es especialmente alta en la mañana. Entre las 6 y las 12 del mediodía, la probabilidad de precipitaciones roza el 100%. Desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde es de un 90%. Y de las 6 de la tarde a las 12 de la noche es de un 65%. En Palencia capital, 18 grados de máxima y 7 de mínima, también con muchas tormentas a lo largo del día. Mañana martes será el día de más tormentas de toda la semana. Mañana tarde y noche, con una alta probabilidad de que estos sucesos puedan tener lugar. Y de cara a los próximos días, el miércoles un pequeño descanso, pero a partir del jueves de nuevo las precipitaciones aparecerán en Palencia. Desde el viernes subirán las mínimas. Ya han comenzado las ferias alimentarias de la Diputación. Siete localidades acogerán este evento hasta finales de agosto. De esta manera, la institución busca promocionar la marca Alimentos de Palencia a lo largo de toda la provincia. La celebración siempre va a coincidir con eventos destacados de cada localidad. No te lo pierdas. Consulta en la página web de la Diputación Provincial. Por quinto año consecutivo y durante todo el mes de junio, la provincia de Palencia se convertirá en el lugar de referencia para amantes y profesionales de la fotografía. Foto3 y la Asociación Contraluz vuelven a contar con la colaboración de la Diputación y Ayuntamiento para organizar el Pallantia Foto. 23 exposiciones, talleres, rallies fotográficos y mucho más. Valencia Legua Legua celebra este año una edición especial organizando pruebas en las localidades que han elegido los propios participantes. Y para finalizar una muy buena noticia, la suerte ha vuelto a caer en Valencia. Entre Guardo y la capital, la ONCE ha repartido 500.000 euros. Con nuestra enhorabuena a los afortunados, les despedimos más información a partir de las 9. Con nuestra enhorabuena a los afortunados, la suerte ha vuelto a caer en Valencia.